Hay una cosa que yo envidio un montón, pero quizás es una construcción mía, pero yo le envidio un montón de los músicos que lleváis ya muchos años de carrera y que empezasteis esto antes de la explosión de las redes sociales. Sí. Que es que los que estamos llegando ahora y empezamos a hacer música, yo la saco en dos semanas, saco mi primer disco. Esa, colega. Y hay toda una construcción de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que publicar, ahora esto, ahora no sé qué, para estar ahí en el momento, ese día, que tal y cual. Y yo siento como que los que habéis llegado aquí bastante antes, ante esto sí que hay un baile que se tiene que seguir haciendo de alguna forma para estar presente, pero la parcela y vuestro público ya os conocieron cuando la cosa era más analógica y cuando el disco te lo escuchabas entero, leyéndote las letras, con el libreto como objeto, como que había una liturgia muchísimo más amplia de la banda, del artista. Este es el artista que a mí me gusta. Total. Ahora es una playlist en la que con suerte te escuchan un tema, te has hecho un disco de diez, van a escuchar los tres singles, y luego ya pasó el mes que viene ese disco, no importa una mierda, tienes que hacer algo así, no sé cómo lo ves tú. Sí, pasa muy rápido, pero también, yo creo que como artista uno milagrosamente dice, bueno, quedará en el recuerdo de un grupo de personas que son tus fanáticos o que te siguen, un manojo de canciones de las 200 o 500 que he de componer. Y eso es un promedio muy alto, o sea, es como tres o cuatro o cinco, porque imagínate que con bandas tan emblemáticas como los Beatles, como ejemplo así extremo. ¿Y cuántas canciones conoce el ciudadano promedio de los Beatles? Así que dicen, bueno, por ahí conocen diez de las mil o 500 que compusieron y les suenan, o veinte, porque es un ejemplo muy extremo, una banda hiper popular. Pero también pasa con un YouTube o con Coldplay o con grandes bandas, muy populares, o los Stones, etc. Entonces, ¿qué le queda a uno? Es como, bueno, pero lo hablaba mucho con Campodónico, Juan, el productor de Tuve el último disco, de versiones que hice. Ahora lo sacaré. Sí, versiones más apropiadas que propias. Vamos a sacarlo ya directamente, que ahora que lo estamos mencionando. Sí. Voy a enseñar a la cámara. Hablando de autopromocionarse. Pero la verdad es que Juan me decía, yo todavía, como productor, a mí me gusta pensar en el disco de Peapá. Que alguien lo va a escuchar en orden, en el orden que yo pensé. Estos once temas. Es que qué interesante, porque yo generacionalmente soy hasta un poco más grande que él y digo, yo ya no pienso, no puedo escuchar un disco, me cuesta muchísimo escuchar un disco de la A a la Z. Escucho un tema uno, cuatro, ocho, voy picoteando, voy viendo, me gusta. Tengo poca paciencia, tengo ADD, además, viste, como Attention Deficit Disorder. Este, y este, generacionalmente, no sé, venimos de ahí. Entonces no me es tan, tan extraño, ¿no? Después creo que nada cambia demasiado. En un punto vivimos, sí, acelerados, pero también en los sesentas estaba el lado A y el lado B de un single que picoteaba, ¿no? Que iba para, marketineramente, para ver si deseaban comprar luego el álbum, ¿no? El disco entero. Así que, y después pasan fenómenos como, no sé, el otro día yo hice y lo imité a Messi con la copa. Estaba en un estudio con un micrófono. Y de pronto uno sube cosas a Instagram o a donde sea, a Twitter, y sube cosas súper serias o unas fechas. Y te ponen like, así, bastantes personas, no sé qué. Y después pones una estupidez como eso, haciéndose el Messi, y te lo suben al periódico. Te vuelven mucho más, sí, sí, claro. Y te lo quieren poner en TikTok. Entonces, a veces una huevada, una gilipollez total, te paga más que... Eso también me decía una colega de una banda flamenca que están entre Barcelona y Sevilla, se llaman Las Migas, ¿no? Que ahora vamos a grabar un tema juntos. Y Marta Robles de Las Migas me decía, te digo que hacemos una súper producción de videoclip, y luego hacemos con el celu, ¿no? Con el móvil, filmando algo, y tiene más likes lo que hicimos con el móvil que todo el dinero que pusimos para un videoclip. O sea, que nunca sabes, ¿no? En ese sentido es como súper curioso lo que está aconteciendo, ¿no? Así que hay que tener paciencia, creo que es increíble decirlo, ¿no? Hay que tener paciencia con la impaciencia de los oyentes. Claro, bueno, yo creo que también modifica un poco también el trabajo del músico, del artista. Cuando la forma de consumo es diferente, la forma de trabajo también hay que hablar. Y sí, se va transformando en otra cosa. Y uno... Sí, y es muy difícil, se complica un poco el componer para uno, porque en realidad uno compone para tocar un nervio propio primero, sorprenderse con algo y decir, uy, encontré esto. Para luego sorprender a... Tocar un nervio ajeno. Y creo que ese siempre iba a ser el desafío. El tema es, además que uno por ahí siente que descubrió la pólvora, ¿no? En una idea, una canción, y luego a las dos semanas dice, uy, no, esto no es nada. O ya se ha hecho, o alguien lo hizo. Una vuelta dio una charla a Tom Waits en Buenos Aires y decía, y las ideas que no las plasmas se caen por el costado de la hornalla de la cocina y las coge otra, ¿no? No. Gracias.